Me descubre, me descubre, tengo algo que enseñarte Oh, todo está bien, te juro no voy a esconder Vamos, escúchame, no hay más tiempo que te detalle Tengo, ya sabes, tiempo pasa un poco más La noche ya quiero Todo lo que quiero es que le sigo a mí, que no es que me quieras Todo lo que quiero es decirme lo que tú te me gustas Ven, acércate, disparte a acción a lo que vivo Sabes que esto es real, no corras si ves contigo Vamos, escúchame, no hay más tiempo que te detalle Tengo, ya sabes, tiempo pasa un poco más Todo lo que quiero es que le sigo a mí, que no es que me quieras Todo lo que quiero es decirme lo que tú te me gustas Todo lo que quiero es que le sigas a mí, que no es que me quieras Todo lo que quiero es decirme lo que tú te me gustas Antes de que te vayas, antes de que me olvides Todo lo que quiero es que le sigas a mí, que no es que me gustas Todo lo que quiero es que le sigas a mí, que no es que me gustas Todo lo que quiero es decirme lo que tú te me gustas Todo lo que quiero es que le sigas a mí, que no es que me gustas Todo lo que quiero es decirme lo que tú te me gustas ¡Aplausos!